Me llamaste. Aquí estoy. ¿Quieres ayudarme? No recuerdas nada, ¿verdad? Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos, Fabius Ross. Sea lo que sea esto, Cap, ten cuidado. ¿Qué sabemos? Eran cinco tiradores. Fue un ataque terrorista coordinado, señor. Fui general en tiempos de guerra. Ahora soy presidente de guerra. Su círculo íntimo está en riesgo. Déjeme arreglarlo. Ten cuidado. No eres Steve Rogers. Es verdad. No lo soy. A mi señal. Estamos al borde de una guerra. Y no podemos confiar en nadie. Nada de esto está bien. Capitán América. ¿Te has preguntado quién es quién? Alguien está manipulando los hilos de todo. Estás bajo arresto. No quiero variables que no se puedan controlar. Capitán América, atrapados en sus alas. ¿Te gusta jugar a los disfraces y ejecutar ciegamente las órdenes del Estado? No digas que no te lo advertí. ¿Y si es una trampa? No tienes idea de lo que es esto. ¿Desde cuándo son rojos? ¿Desde cuándo son rojos? ¿Me quieres? Pues ven por mí. ¿Qué? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!